bienvenidos al vídeo de este mes de la última etapa en esta ocasión quiero hablar de cursos online si recordáis hice hace no mucho tiempo un vídeo sobre libros para empezar con el antiguo egipto en este segundo vídeo digamos de introducción quiero centrarme en cursos online que nos van a servir para empezar a aprender conceptos básicos y alcanzar un nivel que nos permitirá llegar más allá veremos incluso algunos cursos que realmente son más avanzados también de la misma forma en la que indique con los libros sobre todo está centrado para aquellos que tienen ninguna o poca idea sobre el antiguo egipto y quieren adquirir una serie de conocimientos fundamentales aunque también hay cursos un poquito más avanzados e incluso especializados como de jeroglíficos que veréis más adelante en general van a haber muchas opciones para comenzar con el antiguo egipto me he querido centrar sobre todo en cursos online más que presenciales porque es la opción más sencilla para todo el mundo la opción que hoy en día con esta situación de pandemia que vivimos es la más habitual y la única en algunos casos que se puede realizar y por lo tanto son una magnífica herramienta para comenzar y estudiar más o menos a nuestro ritmo en internet podemos encontrar una gran serie de enlaces para realizar cursos online hay muchos más de los que incluyo en este vídeo pero estos son los que he realizado yo mismo en algún momento y por tanto conozco y puedo recomendar y hablar mejor de ello no obstante ser libres de investigar y apuntaros a muchos más que encontréis en este vídeo voy a hablar de los siguientes cursos o plataformas cursera centro elba el instituto de estudios del antiguo egipto edx la asociación española de egiptología y luego veremos alguna otra opción que no he explorado todavía si queréis ir a algún punto concreto del vídeo en la descripción del mismo indicó el minuto y segundo en el que empiezan cada uno de estos apartados cursera es una plataforma online que propone una opción muy interesante y es la de apuntarse a sus cursos en cualquier momento y realizarlos totalmente a tu ritmo cómo funciona pues simplemente siempre que busquemos uno de sus cursos veremos que la fecha de inicio es la del mismo día en la que nos encontramos esto es porque tienen un sistema que permite comenzar en cualquier momento independientemente del resto de los alumnos inscritos y que cuando terminemos podemos volver al principio de nuevo hacen esto para poder seguir tu propio ritmo y si no consigues terminar una lección en el plazo de una semana tendrás de nuevo la oportunidad de hacerlo cuando termines el curso y vuelva a comenzar para ti qué nos ofrece cursera relacionado con el antiguo egipto pues disponen de varios cursos como podemos ver la mejor opción para comenzar y un curso que recomiendo totalmente para cualquier persona que quiere iniciarse es el de egiptología gracias a la colaboración de la plataforma con la universidad autónoma de barcelona podemos acceder a uno de los cursos de inicio más completos que existen esta unión permite que dispongamos de dos profesores como josep ser ser yo y jose yul que a través de ocho lecciones más un examen final recorrerán con nosotros toda la historia del antiguo egipto desde el predinástico hasta la baja época cada semana se divide en dos bloques normalmente cada profesor imparte uno de ellos salvo excepciones en los que veremos la historia de un periodo concreto o aspectos de la cultura y de la lengua del país más completos no pueden ser cada bloque tiene un mínimo de dos horas de vídeo más enlaces y referencias que consultar en algunas lecciones el material es mucho mayor llegando a ser de hasta siete horas en la lección dedicada a los ramesidas incluyendo conferencias cuando hayamos terminado este primer curso veremos que disponen de más opciones para continuar aprendiendo de su asociación con la universidad autónoma de barcelona tenemos un curso sobre el baile de los reyes impartido por josé yul y michael carceler con una duración de ocho semanas por otro lado josep cervello nos ofrece la posibilidad de iniciarnos en el mundo de los jeroglíficos a través de ocho lecciones semanales fuera de los cursos relacionados con la universidad autónoma de barcelona encontramos varios en otros idiomas también interesarse interesantes para iniciarse como el egipto prima edopo y faraoni de la nascita de los tato a la prime comunita cristiana impartido por paola buzzi de la universidad de la sapienza de roma que a través de cuatro semanas nos dará una idea básica de la historia del país es un curso mucho más básico que el español pero viene bien para tener otra perspectiva y se realiza rápidamente en inglés también encontramos cursos relacionados con el antiguo egipto en concreto 2 introduction to ancient egypt and its civilization and wonders of ancient egypt ambos impartidos por la universidad de pensilvania y ambos de seis semanas de duración una vez hablado y visto un poco en general la plataforma cursera es hora de ver los puntos concretos que más nos pueden interesar o dudas nos pueden suscitar en primer lugar cuánto cuesta y es que escribirse al curso y realizarlo por completo es gratuito todo el contenido está disponible para todo aquel que se registre sin tener que pagar ni un solo euro sin embargo si queremos obtener un certificado al acabar hay un coste que abonar para disponer de un pdf que nos indique que hemos superado el curso pero en el que no consta ni la calificación final ni las horas dedicadas son cursos impartidos por profesores de la universidad autónoma de barcelona en español aparte de los cursos en italiano e inglés que he indicado y tiene la ventaja de que puede seguir tu propio ritmo cuál es mi opinión sobre estos cursos pues yo creo que sin duda son una opción que cualquier persona que esté empezando o que ya tenga unos conocimientos básicos debería realizar en concreto el de la agitología de la universidad autónoma de barcelona que es maravilloso teniendo la posibilidad de acceder a todo el contenido de forma gratuita descargarlo a través de la misma página para seguir el curso cómodamente desde casa en este caso sin exámenes ni certificado obviamente es la que para mí sería la primera opción a la hora de escoger un curso online si tenemos que empezar por algún lado lo haría desde aquí una opción gratuita muy cómoda y muy muy avanzada y profesional centro elba es un centro de estudios que ofrece mucho más que cursos online pero vamos a centrarnos en este apartado y en concreto en los relacionados con el antiguo egipto estos cursos son de pago en función de su duración y se nos proporciona una aula virtual desde la que podemos acceder a los cursos y el material relacionado con ellos no desaparece al finalizar el curso así como los foros y contenido adicional de la página web que nos ofrece el centro eva relacionado con el antiguo egipto en primer lugar un curso que recomiendo realizar para todos aquellos que quieran comenzar con el antiguo egipto tengan unas nociones básicas similar al curso de egiptología de cursera el mundo del antiguo egipto 1 es la opción ideal para comenzar es un curso dividido en 17 semanas que abarcará toda la historia del país junto a otros aspectos culturales importantes durante esos casi cuatro meses de duración recibiremos cada semana una serie de vídeos de una duración de hora y media aproximadamente material complementario para leer o acceder en diversas webs relacionadas con el tema de la semana y un foro en el que consultar con la profesora Laura di nobile más que conocida en el ámbito nacional español de egiptología aunque las fechas de que puedas encontrar en la web no siempre estén disponibles es un curso que suele aparecer recurrentemente como se puede deducir por el título el mundo del antiguo egipto 1 es un primer curso de introducción existiendo también el mundo en el mundo del antiguo egipto 2 3 y 4 que profundizan aún más y que son la continuación obvia para los que han realizado el primero también se pueden hacer sin haber hecho el primero si nuestro nivel de conocimiento suficiente centrándonos en otros cursos ofrecen multitud de ellos que van apareciendo conforme pasa el tiempo más específicos a temas o aspectos concretos del antiguo egipto por poner unos ejemplos se han realizado cursos de arqueología de egipto la la necrópolis de guiza los valles occidentales de tebas artes del antiguo egipto cómo mirar la pintura la escultura todos ellos impartidos por profesores como la misma laura de inóvile gema menéndez antonio muñoz herrera de este último de antonio muñoz herrera realizó un curso llamado el paisaje funerario en tebas sociedad templos y tumbas con una duración de seis semanas y que no puedo dejar de recomendar ya que se centra especialmente la arqueología del paisaje centrada en la zona de tebas no obstante antonio como laura y otros profesores ocasionales como gema menéndez o susana suelen tener diversos cursos o van apareciendo cursos con temáticas diferentes a lo largo del tiempo cuánto cuesta pues dependiendo de la duración de los cursos estos tienen una tasa u otra pero suelen seguir la siguiente regla 10 euros por la acción semanal por tanto un curso de seis semanas serán 60 euros y uno como el mundo del antiguo egipto uno de 17 semanas no serían 170 sino que acaban siendo 150 pero la norma suele mantenerse en cursos más cortos cuál es mi opinión sobre los cursos pues es muy positiva ya que en todos los cursos se proporciona una gran cantidad de material si bien es cierto que los vídeos en los casos de cursos más antiguos suelen ser grabaciones de los mismos cursos que se hicieron de manera presencial se agradece que se trata de clases como tales con explicaciones detalladas de todo el contenido no obstante los cursos más modernos suelen ser en directo a los que luego se puede acceder a las grabaciones posteriormente en todos los cursos se aportan documentos y enlaces como para mantenernos ocupados toda la semana y los exámenes semanales nos van permitiendo no dormirnos de los laureles y dejar el curso aparcado cuál sería un poco el resumen de los cursos del centro elba pues como veis en la diapositiva una gran variedad de cursos que se van renovando cada cierto tiempo con posibilidad de que vuelven a aparecer algunos cursos como el del mundo del antiguo egipto 1 que veis en la imagen profesores que son conocidos egiptólogos como se indicaba y que se agradece mucho porque son expertos en lo que están hablando y además aportan un conocimiento extra y una posibilidad de preguntarles que no en otro tipo de cursos no puedes tener y un material muy abundante que además te proporciona una certificación final expedida por el mismo centro elba por lo tanto centro elba para mí es una opción que es de pago no como cursera pero es una opción que yo creo que todo el mundo debería probar y el que todo el mundo saldrá satisfecho que nos ofrece el instituto de estudios del antiguo egipto pues nos ofrece también periódicamente una serie de cursos normalmente enfocados al estudio de los jeroglíficos pero de vez en cuando disponen de otras opciones de ellos sólo ha realizado un curso y mi opinión sobre el mismo no es buena por lo que sólo puedo dar mi visión centrada en ese curso desconociendo sin el resto de los que han realizado y realizarán las cosas funcionan de forma diferente cuánto cuesta hemos cada curso varía en que realizarán 40 euros por cuatro lecciones por lo que vendría a ser similar al centro de elba visto anteriormente 10 euros por semana y curso y cuál es mi opinión sobre los cursos que tienen o más concretamente sobre el curso que realicé que tenéis en la imagen de yajotep pues uno que acaba de terminar el año pasado y que fue impartido por teresa bedman que trabaja desde hace muchos años en la excavación de la tumba del visir a menjotep hui y que ha publicado varios libros centrados sobre todo en rey en reinas egipcias el curso sigue el formato típico de cualquier plataforma online un foro donde consultar con el profesor y ver las preguntas de otros alumnos un aula virtual donde se sube el contenido y se hacen los exámenes el primer problema viene cuando en la publicidad del curso cuya imagen podéis ver se indica que las horas lectivas son 40 en total sin embargo el material del curso es muy escaso y no llega a ocupar ni una cuarta parte de las horas prometidas estructurado en cuatro lecciones a través de cuatro semanas cada lección consta de uno o dos vídeos y algún pdf relacionado con el tema tratar esa semana visto así parece lo habitual no obstante el problema viene cuando vemos la duración de los vídeos 12 minutos la lección 112 minutos la lección 23 minutos la lección 3 y 24 la lección 4 en total 78 minutos que es casi una hora y 20 minutos por el lado de los pdf encontramos dos en la lección 1 1 en la lección 2 1 en la 3 y ninguno la cuarta este es todo el material que se facilita y que debería llenar las 40 horas lectivas prometidas a no ser que entendamos que el estudio por cuenta del alumno cuenta para complementarlas y siempre fuera del material propuesto en el curso ante este panorama mi decepción fue clara además se sumaron una serie de errores casi en cada lección que empañaron aún más la idea que me iba formando del curso preguntas repetidas en un mismo examen con distintas respuestas entre sí enlaces a textos diferentes a los propuestos un examen final que recopila preguntas de los exámenes anteriores sin modificación dando lugar a que interpretemos las preguntas más por azar que por lógica por ejemplo dónde se encontró su tumba sin indicar de quién estamos hablando porque la pregunta apareció en lecciones anteriores y además referidas a varias personas y simplemente aparece el lado en el examen final como en lo simple dónde se encontró su tumba es un ejemplo de los muchos que poblaron este curso cambios de nombre respecto a los pdf del curso y los nombres por los que se preguntan los exámenes en definitiva fue un cúmulo de catastróficas desdichas que han empañado mi visión sobre el curso y la plataforma de estudio porque no tiene por qué ser así en otros cursos pero mi experiencia en este es bastante clara con esto no quiere decir que quien quiera no debería apuntarse a estos cursos pero no puedo recomendarlos basándome en mi experiencia personal de un curso totalmente excepcionante en lo personal no repetiría por mucho que me prometiesen que el resto de cursos fue que fuesen a ser mucho mejores cuál es un poco el resumen final del instituto de estudios del antiguo egipto pues un material y un contenido muy muy escaso multitud de errores en las pruebas y un seguimiento semanal de los alumnos prácticamente inexistente y que da la impresión de que no está muy preparado que es un poco un tema básico con unas explicaciones básicas y un poco libre albedrío no hay mucha preparación por parte del profesor del curso edx es como cursera una plataforma de cursos online fundada por harvard y meet el formato es idéntico a cursera con la salvedad obvia de que los cursos son todos en inglés con la garantía de tener una universidad del prestigio de harvard detrás que nos ofrece relacionado con el antiguo egipto pues de cara a la iniciación que es lo que principalmente se centra este vídeo encontramos un curso llamado ancient egyptian civilization en el que a través de cinco lecciones nos enseñarán aspectos básicos y culturales del antiguo egipto a pesar de todo no es un curso como el de cursera ya que cubre la historia del país aunque su temario incluye el comienzo de la civilización el sistema de escritura arquitectura y astronomía el papel de la mujer y la medicina como veis es muy básico en ese sentido además hay otro curso centrado en la escritura y en la figura del escriba pero el curso más interesante sin duda es el que imparte harvard y el profesor peter der manuelian centrado en la meseta de guiza a través de siete elecciones y una mesa redonda nos contarán la historia de la meseta y de todo lo que podemos encontrar allí es un curso muy fácil de realizar e ideal para los que no tienen mucho tiempo al día para dedicarle ya que los vídeos oscilan entre los cinco y los doce minutos cada uno no está de cada lección cuenta con múltiples vídeos sin duda es el curso especializado en un aspecto concreto que más se aprovecha ya que el harvard tiene la licencia de excavación de parte de la meseta y jorge reisner pasó toda su vida trabajando allí tomando miles de notas fotografías y dibujos gracias a todo esto el proyecto de guiza que se está llevando a cabo para recrear la meseta en 3d se encuentra entre las mejores web especializadas sobre un aspecto concreto del antiguo egipto cuánto cuesta al igual que cursera al acceder a todos los vídeos del curso con la posibilidad de descargarlos es gratuito y si queremos un certificado a la finalización del curso tiene una cuota indicada en la misma página web en la parte en la que he puesto un poco la la navegación a través de su web se podía ver el precio que es distinto al que tenía cuando yo realicé este curso en concreto cuál es mi opinión sobre los cursos sin lugar a dudas es una gran opción para continuar aprendiendo que yo recomiendo realizar de los cursos después de los cursos más generales mencionados anteriormente que nos aportarán un contexto para que esto sea más asequible el de guiza es una verdadera maravilla y todo el mundo debería realizarlo el único inconveniente es el idioma inglés que como estas estos vídeos van dirigidos a un público general desconocedor en principio del mundo del antiguo egipto puede ser una traba importante si no lo es no habría que dejarlo pasar por nada el mundo cuál es el resumen que tenemos de edx los cursos son en inglés que es algo que hay que tener en cuenta ya de inicio que es gratuito también por hacerlo sin tener ningún tipo de certificado no te van a cobrar nada y te puedes descargar todos los vídeos y el contenido está impartido por la universidad de harvard lo que es una garantía de calidad cuando originalmente realicé la entrada sobre los cursos online en el blog no había realizado en un curso de la asociación española de egiptología no obstante ya ha realizado varios con ellos y por eso lo incluido en el vídeo acerca de los cursos online porque es una opción absolutamente para mí imprescindible es una opción que cuesta más dinero que el resto de cursos pero que son los más completos posibles y en mi opinión los mejores que podemos encontrar ahí de realizar cursos online normalmente suele ser un curso online temático al año más cursos de jeroglíficos además tenéis la posibilidad a través de su canal de youtube de acceder a ver cómo son este tipo de cursos online porque en su canal de youtube tienen ponencias o clases de cursos pasados que han ido subiendo gratuitamente conforme ha ido pasado el tiempo aquí podéis ver en la imagen por ejemplo los de jeroglíficos el que tiene distintos niveles de introducción gramática media avanzado y que ahora mismo son online y también hay un curso que veréis a continuación que es el que se está realizando este año que es de la necrópolis de sácara y que por ejemplo el año pasado era de los ramesitas pues cada año va cambiando la temática son a distancia normalmente los han hecho siempre presencialmente pero ahora por la situación es imposible y como veis cada semana suele ser una ponencia de un de un ponente que es profesor egiptólogo un experto en general que va dando este tipo de gente conferencias temáticas sin duda me parece en la mejor opción como resumen diría que hay que destacar que los cursos son anuales es decir por ejemplo ahora ya están iniciados tanto el curso de egiptología como de los de jeroglíficos pero os podéis apuntar a los del año que viene que comenzarán en octubre seguramente y que ya han avanzado que va a ser el de egiptología sobre tutankamón aprovechando el centenario del descubrimiento de su tumba el nivel de los ponentes es lo mejor tiene un nivel increíble tenemos a gente del nivel y dentro de la asociación española como elisa castell tenemos a ponentes que son por directores organizadores gente que he trabajado en excavaciones como como en vender el medina en sicabel curna es un nivel increíble que no hay que dejar desaprovechar en el que cada uno suele dar una lección que puede durar una hora y media dos horas fácilmente es más caro que otros cursos ya habéis visto los precios pero está muchísimo más aprovechado porque al fin y al cabo es un año entero prácticamente es un curso académico entero con un montón de horas de ponencias en el caso de los jeroglíficos los aprendes jeroglíficos a un nivel básico para empezar medio avanzados a lo largo de varios años por lo que sin duda yo creo que es una grandísima opción si encima os hacéis socios de la asociación española de egiptología por eso sale todavía más barato no quiero terminar el vídeo sin nombrar otras opciones que no he probado todavía pero que acabaré probando en algún momento como son por ejemplo psique academy que es una opción para estudiar online con cursos sobre el antiguo egipto de lo más variado la oferta cambia con el tiempo siendo los cursos activos en el momento de realizar está este vídeo sobre por ejemplo la muerte en el antiguo egipto el concepto del arte tutankamón hace sus amuletos una introducción a los jeroglíficos no digo no he realizado como digo ningún curso todavía con ellos pero por temarios desde luego parecen muy interesantes y bastante completos también tenemos la opción de la universidad autónoma de barcelona que como recordáis y sus dos de sus profesores impartían clases en los cursos de cursera para todos aquellos que habéis realizado esos cursos seguramente ya sabéis que desde la misma página de la universidad autónoma de barcelona se pueden realizar diversos cursos de especialización sobre el antiguo egipto lo mejor de todos que están abiertos tanto para diplomados o licenciados como para personas sin titulación universitaria esto se aplica para los llamados cursos de especialización que se ofertan todos los años académicos para este curso escolar por ejemplo hay de muchos tipos introducción a los jeroglíficos arte egipcio astronomía y medida del tiempo como leer la pintura de egipcia egipto y la biblia género y vida cotidiana o geología materias primas y rutas comerciales una grandísima opción además impartida por profesores de la universidad que como ya hemos visto incluye a profesores como josep cervello o josé yul de un nivel increíble muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya servido de ayuda a la hora de buscar o conocer en donde hacer cursos online si tenéis cualquier duda o queréis comentar o preguntar acerca de estos cursos podéis contactarme a través de las redes sociales y por supuesto recordad que en el blog está también toda la información sobre el antiguo egipto y una entrada dedicada a los cursos online que no obstante no está tan actualizada como este vídeo que ha sido realizado posteriormente casi con un año de diferencia muchas gracias y nos oímos en el próximo vídeo el mes que viene un saludo